5 segundos hasta que el enemigo llegue al campo de batalla Aplástalos Todas las tropas desplegadas Para cambiar el mundo, empieza por cambiarte a ti mismo Lo que te limita no es la magia en sí Sino la forma en que la usas Primera sangre Otra palabra para compromiso es fracaso Un aliado ha sido asesinado Cuanto más crece tu miedo, más pequeño te vuelves Un enemigo ha sido asesinado Has asesinado a un enemigo Veamos quién ríe al último Un aliado ha sido asesinado ¿Por qué? ¡Relámpago! Un enemigo ha sido asesinado Lo que te limita no es la magia en sí Sino la forma en que la usas Necesito refuerzos Entendido ¿Te gustaría tomar una copa conmigo? ¡Racha enemiga! ¡Volvés! Has sido asesinado ¡Racha de asesinato! ¡Retirada! Fuera de control Un aliado ha sido asesinado ¡Finalizado! ¡Retirada! Sé quién soy Y pronto lo sabrás tú también El enemigo ha asesinado a la tortuga Otra palabra para compromiso Un enemigo ha sido asesinado ¡Retirada! ¡Retirada! Has asesinado a un enemigo Para cambiar el mundo Empieza por cambiar Un aliado ha sido asesinado Asesinato doble enemigo Para cambiar el mundo Empieza por cambiarte a ti mismo ¡Retirada! ¡Retirada! Mi magia Está Fuera de control Un aliado ha sido asesinado Mega asesinato enemigo Un enemigo ha sido asesinado Nuestra torre ha sido destruida Un aliado ha sido asesinado Un equipo destruyó una torre ¡Me la cagó! ¡Me la cagó! Un enemigo Asesinato doble enemigo Mi magia está fuera de control El enemigo ha asesinado a la tortuga Un enemigo destruyó una torre Un enemigo invencible Cuanto más crece tu miedo Más pequeño te vuelves ¿Por qué? ¡Me la cagó! Nuestra torre está bajo ataque Nuestra torre ha sido destruida Finalizado Un aliado ha sido asesinado Lo que te limita no es la magia en sí No es una vez más Sino la forma en que la usas No es una vez más Más pequeño te llevas ¿Sino la cagó? No es una vez más Sino la cagó No es una vez más Acompromiso es fracaso. ¡Volvé! ¡Necesito un abierto! ¡Un aliado ha sido asesinado! ¡Un aliado ha sido asesinado! ¡Un enemigo ha sido asesinado! ¡Un aliado 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 ha sido asesinado! ¿Qué? ¡El enemigo ha sido asesinado! ¡Racha enemiga! Da vida a la magia, no magia a la vida. ¡Ataquen! ¿Te gustaría tomar una copa conmigo? Lo que te limita no es la magia. ¿Por qué? ¡Un aliado ha sido asesinado! ¡Ha sido asesinado! ¡Mi energía está... ¡Necesito refuerzos! ¡Ok! ¡Otra palabra para compromiso... ¡Eso es fracaso! ¡Sé quién soy! ¡Y pronto lo sabrás tú también! ¡Un aliado ha sido asesinado! ¡Un enemigo ha sido asesinado! ¡Ataquen! ¡Un aliado ha sido asesinado! ¡Llega asesinado! ¡Asesinado doble! ¡Para cambiar el mundo empieza por cambiarte a ti mismo! ¡Ataquen! ¡Increable! ¡Finalizado! ¡Nega asesinato enemigo! ¡Ataquen! ¡Cuanto más crees! ¡Cuanto más crees! ¡Ataquen! ¡Más pequeño te vuelves! ¡Un enemigo ha sido asesinado! ¡Ataquen! ¡Entendido! ¡Un aliado ha sido asesinado! ¡Un enemigo ha sido asesinado! ¡Fuera de control! ¡Tu equipo destruyó una torre! ¡Tu equipo destruyó una torre! ¡Un aliado ha asesinado al Lord! ¡Un enemigo ha sido asesinado! ¡Para cambiar el mundo empieza por cambiarte a ti mismo! ¡Necesito refuerzos! ¡Entendido! ¡Un aliado ha sido asesinado! ¡Un enemigo ha sido asesinado! ¡Un enemigo ha sido asesinado! ¡Un aliado ha sido asesinado! ¡Se apagó! ¡Finalizado! ¡Veamos quién ríe al último! ¡Un aliado ha sido asesinado! ¡Finalizado! ¡Se volvede! ¡Vega asesinado! ¡ Garrido asesinado! ¡Asesinado doble! ¡Tu equipo destruyó una torre! ¡Tu equipo destruyó una torre! Asesinato a un enemigo Asesinato doble Asesinato doble